KRM Bursin, actor de Lofi Sinder, y la prueba de que no necesita a Hande Ersel. El gran galán turco está aprovechando la cresta de la ola y no desperdicie ni un segundo. Parece que la vorágine de Lofi Sinder no terminará cuando se ponga al aire el último episodio y eso es algo que creemos porque en Turquía ya ha finalizado la segunda temporada y ninguno de los actores del proyecto está en paz. Tanto Hande Ersel como Kerem Bursin son auténticos líderes en su país de origen y en las últimas horas, él ha demostrado que la fama excede a su territorio. Ya sabíamos que Lofi Sinder es un éxito internacional, pero no dejamos de sorprendernos con las emociones que causan las estrellas cada vez que se ponen en contacto con sus seguidores. La última prueba la ha dado Kerem, quien ha viajado a Italia para brindarle una entrevista a Silvia Tofanin, conductora de Verissimo, un célebre programa que cuenta con millones de espectadores en cada emisión. Tal como puede apreciarse en los vídeos adjuntos, el protagonista de la ficción ha sido esperado por sus fanáticos pero no es eso lo que más sorprendía, sino que Hande Ersel no lo acompañaba en esta aventura. Es oportuno recordar aquí que, en la telenovela, uno de los mayores proyectos de Eda y Serkan tenía que ver con viajar a Italia. Como los actores encarnan la realización del sueño del traspaso del amor de la ficción a la vida real, mucho nos hubiese gustado verlos juntos en este destino con tanto significado para la trama de la novela. Sin embargo, Kerem Bursin ha demostrado que no necesita a Hande Ersel para despertar pasiones. Pues su trabajo en Love is Indoor, ha sido tan bueno, que puede darse el lujo de pasear por los destinos que quiera y siempre contará con algún fanático o fanática que le haga sentir su amor, sin necesidad de estar acompañado. No obstante, es muy probable que la decisión de Hande de no acompañarlo, responda a una simple cuestión de agenda, pues ella también es una personalidad muy relevante del escenario turco y no cuenta con disponibilidad horaria como para abandonar todos sus compromisos empeos de seguir a su pareja. Fue el mismo Kerem Bursin quien anunció su viaje a Italia mediante su cuenta oficial de Instagram, de modo que le dio tiempo a su legión de seguidores para que le armaran una buena bienvenida. El, fiel a su estilo, se ha mostrado muy amable con todos los que le han hecho sentir su amor, y así ha demostrado que la gente no se equivoca al tenerlo como un referente. Su presencia en Italia ha causado furor y el revuelo se ha trasladado a Twitter, espacio en el que hasta se instaló una tendencia en su honor. Kerem tiene un presente fenomenal gracias a «Lofi Sinder» y es evidente que también tiene mucho futuro. El, fiel a su estilo, se ha mostrado muy amable con todos los que le han hecho sentir su amor, y así ha demostrado que le han hecho sentir su amor. ¡Gracias!